Si no se aprueba una reforma migratoria o se hace algo por los indocumentados en los Estados Unidos, la situación va a seguir empeorando. El flujo de emigrantes continúa y va a llegar un momento en que el gobierno no va a tener control de la situación. Pero en el sur de Texas la comunidad está completamente en contra. Hacen muros y como que están pasando por arriba los muros, por donde quiera, como que no están trabajando. Los residentes de Roma, Texas, se reunieron secretamente con un legislador federal preocupados por la fuerte cantidad de inmigrantes ilegales que están entrando por esta frontera y cierre de edición estuvo ahí. Un aumento de más de 90% comparado con el año pasado. La patrulla fronteriza está deteniendo un promedio de 1.600 inmigrantes indocumentados por día, pero los vecinos dicen que un muro fronterizo no los detendrá. Poniendo una cerca a todos los mexicanos es una ofensa para mí. Debemos de conocer que México es un amigo y no un enemigo. Los vecinos dicen que otro muro como este y otras medidas para aumentar la vigilancia en la frontera sería un gasto inútil que finalmente todos saldríamos pagando. Desde Mission Texas, Reina Luna, cierre de edición.